Son lunes de los más tranquilos de los últimos días de la bolsa. Tenemos un poquito de rojo por acá, un poquito de verde más que todo acá en las energéticas, las petroleras. ADR en China tenemos rojos, en Brasil mitad y mitad un poquito más verde, bueno sí, un poquito más verde ahora, incluso. Y en Argentina también tenemos un poquito más verdecito la mayoría de las acciones de los ADR. Así que eso en las carteras y en la lista de seguimiento nuestro nos juega un poco más a favor. Dólares 4.63, bien suba, arriba de 4.60 el dólar blue. 4.63 el blue, 2.26 el oficial promedio, 4.43 casi 4.44, triple 4 para el dólar MEP. 4.56 el contado con liqui, 4.51 el dólar cripto, 3.72 el solidario. Que si nos pasamos acá a ver el dólar CCLCDRs, está más cercano al blue que el contado con liqui que veíamos recién. CCLCDRs en 4.62. Y el CCLADR impacta en las acciones argentinas, 4.64, un poquito más todavía, incluso más caro que el blue. Bueno, lo que más bajó, Silvergate 10%, Coinbase 7%, un poco impactada por lo que está pasando con las criptos últimamente. Que, si vamos acá a la lista de criptos, hay poquitas en verde y después hay varias en rojo. Y, bueno, los últimos días de las criptos fueron más rojos que otra cosa. Por ejemplo, Bitcoin acá lo tenemos en 27.400 en estos momentos. Llegó a estar hace 6, 7 días en 30.300, 30.000 y pico. Y ahora está otra vez abajo de los 30, incluso por debajo de los 28.000. Y, bueno, en esta zona de soportes de 27, bastante interesante. Como dijimos, como mucho puede llegar a caer hasta los 23. Me parece bastante raro que pase, pero, bueno, puede llegar a caer a 25 y algo, 26 todavía. Y, bueno, eso creo yo que será una buena oportunidad en su momento, en su... En su alcismo de las criptos y de Bitcoin, todo baja de oportunidad para holdeo. Solo el blue volando. Sí, a ver, pasa que el contado con liqui, ¿por qué no subió tanto? Porque tenemos esta noticia de las restricciones que hicieron para los dólares cables con las empresas, que patearon ciertas cosas y, bueno, de 60 a 120 días, creo que era la noticia de pagos de empresas y demás con dólares. Así que eso se estabilizó un poco. De hecho, creo que está acá. El gobierno amplió el cepo para pagos entre empresas. Todas medidas, eso. Que lo vimos la semana pasada, que era el comunicado... 7646, creo que era. No, no recuerdo cuál era el número. Pero, bueno, ya lo vimos la semana pasada. AT&T, tras el reciente desplome, los analistas del mercado comentaron... SDR, ¿será ese de AT&T, justamente? Sí. Dice que, según este Adam Fox Ramley, de HBC, dice que el mercado reaccionó muy exageradamente ante los balances de AT&T, que no son tan malos, que bajó mucho exageradamente y que puede ser una oportunidad. Bueno, antes lo vi para los miembros en el grupo de WhatsApp, AT&T, por ejemplo, que todavía está cayendo, pero, bueno, puede ser oportunidad cuando deje de caer, cuando pase el volumen, cuando pase el sacudón y cuando los indicadores se estabilicen un poco más y puede llegar a ser oportunidad. Pero todavía puede bajar un 5 o 6%. Así que habría que esperar. Y después de eso puede ser una oportunidad de 12, 13, 14%. Depende de donde la agarren, donde caiga y demás. Y, bueno, fíjate vos cómo termina cumpliendo sin querer, porque parecía que lo rompía al hombro con esa hombra, pero termina cumpliéndolo con este balance y esta baja fuerte. Así que, bueno. Después veníamos repasando acá Coinbase. Roblox es otra que bajó bastante. Bueno, AT&T, 3% también. Roblox, 4%. También tendencia bajista de muy corto plazo, porque antes venía al Sista. De hecho, todavía, de mediano plazo, podemos decir que sigue al Sista, con un rebote que a lo mejor se mete en un 0.5 de Fibonacci. Ahora está en el 0.38. Puede rebotar ahí y subir otra vez, o venir un poco más al 0.5 acá, en los 36,50 dólares. Bueno, Satelogic, 3% abajo. Yumia, 3% abajo. Todas estas acciones ya que estaban bajistas. Blackberry, también 3% abajo. Fear Solar no estaba bajista. Hoy baja 3%. Antes avisé en el grupo de WhatsApp que tengan, bueno, cuidado que puede llegar a bajar un poco. No mucho, como mucho, 9% para después seguir subiendo, porque está el Sista. Pero, bueno, es una baja que a lo mejor a alguno le sirve. Pero, bueno, en el día recuperó, y algunos ahí me decían también en el grupo de WhatsApp que no le veían tan mal, porque como recuperó en el día y se vienen balances, que le tienen fe a que el balance la haga subir, que puede ser solamente una lateralidad para estirar este mástil bandera y que vuelva, por el balance, vuelva a explotar hacia arriba. Está bien, es otra mirada que a lo mejor yo no había visto o que simplemente no es de las que más estoy acostumbrado a mi experiencia en hacer. Después menos de 3% bajos. Basta y también rompe media 20%, pero en este caso un poco más al Sista todavía, más con la tendencia hacia arriba. Así que habría que esperar qué pasa. Aparte había roto también media 20%, acá después subió, acá también, y después sube. Y está ahí medio que, si queremos, podemos decir que está comprimiendo. Por ahora todavía hay con máximos descendentes y mínimos alcistas. J.D., bueno, bajista hace un tiempo, incluso creo que ya rompe acá soportes horizontales, con lo cual está bastante fea por el momento J.D. 2,5 hacia abajo para ella. Micron baja un poquito, rompe media de 200 y de 20 también. Ok, un cortito plazo, muy corto plazo, complicado. Alí va a 2,5 abajo, también está complicada, pero bueno, acá tenemos todavía que tenía para bajar este 5%, todavía falta un poquito de lo que más o menos esperábamos. Para que baje a soportes y que sea oportunidad de mejorar este riesgo-beneficio y de compra, tal vez, para adelante, porque viene con mínimos por acá alcistas. Y bueno, si se compra acá se arriesga 6-7% de perder, pero si se gana, se gana un 38-30. Con lo cual el riesgo-beneficio es muy bueno y es 6. 1-6. 1 de riesgo, 6 de proporción de ratio de beneficio. Intel bajando 2%, media está un poquito complicada y se viene el balance. Esta semana hay balances importantes. Y bueno, veremos qué pasa con Intel. Parece que subió mucho, rompió resistencias y ahora está rebotando, corrigiendo en un 0.5 de Fibonacci o por ahí, para después volver a subir, lo que sería una onda 1, 2, 3 de Elliot. Pero se viene el balance. Siempre los balances de Intel la hacen bajar. O pasó acá. O pasó acá, subió. Fue el único. Yo creo que de estos últimos años el único fue ese. Porque acá bajó. Acá bajó. Acá bajó. Acá bajó. Y siempre baja. Los últimos 3 años siempre baja con los balances. Así que la esperanza matemática está muy, muy en contra de la suba por el balance acá en Intel. Así que bueno, sería toda una sorpresa si llega a subir por el balance esta semana. ¿Qué noticias tenemos? A ver. Vamos a actualizar acá esto. Por si hay alguna noticia de último momento. Sí. Acciones de litio repuntan con fuerza a medida que disminuyen los temores en torno a la estrategia de nacionalización de Chile. Precios del petróleo suben por optimismo sobre la demanda china. Corte en Estados Unidos confirma orden que obliga a Apple a permitir pagos de terceros en App Store. Oro sube, pero cotiza en rango estrecho a la espera de datos económicos. Los precios de las criptos reaccionarán levemente al evento consensos. Pobre, cae a su menor nivel en más de dos semanas por dudas sobre la demanda china. Chevron, como la ves, la veo bastante bien. Chevron, de hecho, para esta semana las petroleras me parecen jugosas debido a cómo vienen. Acciones europeas se hierran planas, tranquilas. Y no mucho más, che. Sí. No mucho más por aquí. Y me meto en Erning Whispers. Para ver los balances que se nos vienen esta semana. Que es movidita, como ya sabemos. De hecho, a Aftermarket, Coca-Cola presentó y le dio bien el balance. Y el precio de la acción se ha movido. Venía ya el cista y se ha movido un poquitito hacia arriba. Lo que generó muchas ventas y tomas de ganancia. Por eso tenemos esta vela grande roja. Porque, bueno, con el balance arrancó acá. Subió un poco. Y muchos, como vieron que se estaba yendo un poco lejos, empezaron a vender y a tomar ganancias. Y se generó esa vela roja. ¿Cambia algo? ¿Impacta? La verdad que no cambia nada porque estamos arriba de la medida de 20. Fíjense que todavía la tendencia sigue siendo la misma. No es que hizo un velón mucho más grande y que rompió la tendencia ni nada. Pero, bueno, si hubo mucha venta, aumentó el volumen, ya empiezan a cambiarse de lado los indicadores. Empiezan a bajar. Así que, bueno, puede llegar a rebotar Coca en los próximos días un poquito. Aparte, era algo más o menos esperable, sabiendo ya que había subido bastante en estas últimas semanas. Y que, bueno, iba a haber una toma de ganancias y una baja pequeña. No mucho, igual 2-3% puede bajar. Mira, menos también. Así que tampoco es una cosa de locos. Pero, bueno. Acá con los CDRs, entre la suba de Coca y del CCL, a lo mejor alguno piensa que puede bajar también el CCL y los dólares por un tiempito. O estabilizarse. Entonces, a lo mejor ese 2-3% que puede llegar a bajar Coca se hace un 5. Pero tampoco es mucho. Coca, la verdad que no. Es muy, muy volátil. De hecho, el otro día y siempre que me han preguntado en estos últimos años qué hacer cuando tenés acciones que no están buenas, que están bajando, pero que el CCL sube mucho de golpe para quedarse comprado, calzado y no perder con la devaluación cuando tenés los pesos líquidos. Mi recomendación siempre es comprar Coca o acciones poco volátiles. ¿Por qué? Porque si bajan, bajan 2% nomás en dólares, como mucho. Y el CCL, a lo mejor en ese tiempo, te sube un 10, como pasó en estos últimos días. Incluso subió más de un 10 ahora con la suba de hoy. Entonces, en ese equilibrio terminás en verde en pesos y recuperando un poquito la pérdida que podrías tener si tuvieses todo líquido, que perderías totalmente el 10% que sube el CCL por la devaluación. O si lo tuvieses en una acción más volátil, como no sé, Tesla, no solo te bajaría 2% en dólares, sino que te bajaría 7, 8, entonces perderías también más por ese lado. Así que siempre que tengan dudas, que quieran calzarse en algo por el CCL, pero no quieran perder en dólares, vayan a lo básico, el consumo, Coca-Cola, Walmart, Pepsi, acciones muy tranquilas que no suben ni bajan mucho. Entonces, están calzados, están dolarizados, venden los pesos y compran CDRs, papeles en dólares, con el CCL, y no tienen mucha variabilidad. Bueno, seguimos con los balances, porque ahora después del mercado, ¿qué tenemos? No mucho interesante que sigamos nosotros. Medina Martes, tenemos Berison, General Motors, McDonald's, General Electric, Haliburton, Spotify, PepsiCo, 3M, varias, antes del mercado. Y después tenemos Microsoft, Google, pesos pesados, Visa, otro peso pesado, y no mucho más por aquí. Así que Medina Martes ya hay movimientos grandes. Miércoles, antes del mercado, Boeing, Thermo Fisher a veces me la han pedido, hay algunos que la siguen, y no mucho más. Y Aftermarket, después del mercado del miércoles, tenemos a Meta, Facebook, a Roku, y... Y el jueves, tenemos a Caterpillar, antes del mercado, American Airlines, AVI, Mastercard, Eli Lilly, Merck, Altria, Crystal Myers, Harley Davidson y Hershey, que son algunas que me piden a veces, AstraZeneca, Newmont, Meaning Corp, S&P Global, y... Parece que no mucho más. Y después... Aftermarket, Amazon, Snap, Intel, United States Steel Corporation, Fierce Solar, Gilead, Amgem. Y creo que no mucho más de las importantes. Y bueno, ya el viernes... Queda poquito. Tenemos a Exxon, a Chevron, Colgate... Y no mucho más. Ante el mercado y el viernes después no hay nada. Bueno... Y pasándonos ahora al lado verde, que son las acciones que más subieron. Tenemos a Natura, 4,5%, sin grandes cambios, todavía sigue abajo a la media de 20 en tendencia bajista. Para que me guste, a mí tiene que pasar la media de 200 por estos niveles por hoy. Hoy por hoy, de 5,50 arriba de 5,50. Ese, 4,5 hacia arriba. Linda vela, arriba de la media de 20. Bastante volatilidad para lo que está acostumbrado. Mínimos pequeñamente alcistas de muy corto plazo. Falta un toquecín para romper resistencia y que sea alcista. Pero, por ahora, con esta vela y este volumen, parece interesante. Pero también tenemos balances también este miércoles de Tenaris. Calgurton. Como vimos, tenemos balance mañana. Y, por ahora, sube bien y parece que quiere romper máximos descendentes. Incluso viene con unos mínimos ascendentes. Veremos qué pasa con ese balance. Con el precio, por ahora, parece interesante y lindo. Petrobras, 3%. Bueno, debido al sector energético que ha subido bastante. Petrobras parece interesante. Aunque, en propio gráfico, no me gusta. Porque todavía está lateral. Para mí, me faltaría subir y romper 4% para alcista. Pero, bueno, por el momento, o por corto plazo, viene con mínimos alcistas. Y arriba de la media de 20. Incluso arriba de la media de 200 ahora. 3% casi para Ford. Pero todavía en tendencia, bueno, es lateral de mediano plazo. De corto plazo todavía está bajo la media de 20. Casi 3% también para Zoom. Pero todavía en tendencia bajista. Es solo un rebote. Carcos dorados. Me había recuperado bien la semana pasada. Bueno, está ahora un poquito más verde. Después de un rebote también de corto. Y puede seguir subiendo este 4-5% que le queda para subir. Está arriba de las medias móviles. Y los indicadores están un poquito altos. Eso no me gusta tanto. Harmon y 2-5% arriba. Bueno, el oro lo vi bastante bien. O por lo menos acá Harmon y lo vi bien. ¿Por qué? Porque ya corregió de indicadores. Es decir, que ya bajó. Pero el precio bajó poquito. Y se mantiene arriba de la media de 20. O sea que todavía está bien. Incluso hoy metí un verde. Que rompe los máximos descendentes de muy corto plazo. Y después tenemos a CS verde. Pero no les recomiendo comprarla. Y Snap. Está todavía un poquito ahí latero bajista. Como que le cuesta. Tenemos un Exxon que presenta balance el viernes. Que está bastante bien. Me gusta rompiendo resistencias de muy corto plazo. Y todavía en tendencia del SISTA. Por eso el sector petróleo me gusta. De hecho. Me pidieron acá Chevron. En el chat. Está arriba de la media de 20. Interesante. Subiendo un lindo verde. Linda vela. Y los indicadores un poquito han corregido. Con lo cual pueden ir para cualquier lado. Como estamos arriba de la media de 20. Y todavía en tendencia del SISTA. Me parece que esta semana puede subir todavía un 3-4%. Bueno. Y me pidieron también acá en el chat. AVI. AVI subió en 1%. Está interesante. Mirá. Tenía para subir 5. Lo subió. Llegó hasta acá. Después bajó un poquito. Y ahora sigue arriba de la media de 20. Y se mantiene ahí. SISTA. Con mínimo de corto plazo. Mucho más SISTA que lo es. Este de largo. Y va a buscar romper estos máximos descendentes. Y puede que lo consiga. La verdad que. Puede que lo consiga. Indicadores. No tan alto el estocástico. Compra de ballenas. O sea que va a subir. Y no está saturado la compra. Ok. Todavía puede subir a RSI. MACD también. Che. Está linda. Me gusta para la semana. AVI. Puede subir un 2% tranquilamente en la semana. X. Medio lateral de muy corto plazo. Abajo de las medias de 20. ¿Qué pasará con el balance? Es una moneda al aire. Por lo general la mayoría de los balances hacen bajar a los precios. En un 65-70%. Siempre la mayoría de los balances por lo general hacen bajar los precios. Pero no sé por qué. No me pregunten por qué. Por cómo veo el mercado. Y por cómo viene. Me parece. Tengo un sentimiento. Un presentimiento. De que puede ir bien. Esta semana. Con los balances. No te digo que vayan a ser verdes. Pero por lo menos no tan rojos. Así que. Bueno. Veremos qué pasa. Hola Rubén Cholapatán. ¿Cómo andan? Bueno. Eso. ETFs. ETFs financieras. Bancos y demás. Arriba de la media de 20. Bastante estable hoy por hoy. Energética subiendo. Petróleo. Y ese sector subiendo. Y de hecho le va a quedar seguramente una semana. Bastante potable. Me imagino. El oro que se mantiene arriba. Como les dije me gusta. Porque no. Cuando tuve que corregir. Corrigió bastante poco. Y por ende todavía ha sido fuerte. El ETF del dólar. Como estaba bajando un poquito. Ok. Bajando un poquito. Los precios deberían subir. Y estar un poco más verdes. Ok. No es una suba de valor esto. Sino que lo que estamos viendo es una suba por. Por el XI. Por el dólar y demás. Y después. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno. Las energéticas las vimos. Tenemos la plata. Que también se está manteniendo. Fuerte. Tenemos el sector consumo. Coca y esas. Que obviamente está todavía al CIS. Está ahí subiendo. Llegando a una resistencia. Y bueno. Mucho más por acá. Y me paso a Argentina. Donde tenemos. Como vimos. Verdes. En los ADR. Un poquito de verdes. Y además un 1% y algo extra. Del CCL ADR. Así que tenemos. Alvar subiendo 7%. BBVA subiendo medio por ciento. Apenitas verde. En dólares. Y subiendo 1.86. En pesos. Macro también subiendo medio puntito. Y en pesos mucho más. Tenemos baja en BIMA. 2% y medio abajo. Pero todavía en tendencia alcista. CEPU. Neutro. Ni fu ni fa. Y en pesos subiendo 5%. Mirá vos. Acá hubo. Bastante compra en Argentina. De CEPU. Result. Que lo tenemos 2% arriba en dólares. Y 4.5% arriba en pesos. Comercial del plata. 4% arriba. EDENOR 3% arriba en dólares. Y 7% arriba en pesos. GALICIA 0.30 arriba en dólares. Y 1.85 arriba en pesos. LOMA NEGRA bajando 2% en dólares. En la DR. Pero casi neutro en pesos. AMPA 1.37 arriba en dólares. 4% arriba en pesos. Y AVERYPF 1.15 arriba en dólares. Todavía bajo igualmente de la media de 20. Y en pesos todavía 3% arriba. Transportadoras del sur en dólares 4% arriba. Arriba de la media de 20. Recuperando un nivel interesante de la media de 20. Mínimos ascendentes. Me gusta TGSU. Para esta semana. Y bueno. Empezó subiendo bastante. Telecom 0.60 en dólares. Y 1.23 en pesos. 2%. 2% arriba. El CCL. ADR. Y el CCL CDR también. Mira. Se neutralizó y se equilibró en 4.63. Recién lo vimos. 4.62 era el CCL CDR. 4.64 el ADR. Ahora se equilibraron en 4.63. Encontraron ahí el punto de equilibrio. Muy bueno. Y no mucho más, che. A ver. El blue cerca de un techo psicológico. Por evolución de inflación. Pero la política. HD te gusta. HD home depot. No me gusta mucho por la volatilidad. Pero ahora viene bien. No, no me gusta porque no puede subir mucho. Pero la verdad es que ahora está alcista. Arriba de la media de 20. Y puede llegar a subir algo más. ¿Cuál es la cagada? O lo que hay que tener cuidado. Bueno, la resistencia. Que esté haciendo un impulso. Retroceso. Impulso. Así que la resistencia en esta zona. Ya sea media de 200. O este soporte anterior. Que ahora oficia de resistencia. Que más o menos debe ser un 0.5 de Fibonacci. Hay que tener cuidado con eso. Exacto. Un 0.5 de Fibonacci. O sea que puede llegar a subir hasta acá. Y ahí hay que ver qué pasa. 2% arriba y después hay que ver qué pasa. ¿Cómo vienen los indicadores? Están bien. Pero todavía pueden subir un poco más. Pero están un poquito ahí altos. Y bueno, hay que ver qué pasa. Cuando se saturen. Cuando llegan al techo. Junto con este techo de resistencia de precio. ¿Qué pasa si el dólar está cerca de un techo de 4.70? 4.90. Y que no es conveniente hoy por hoy comprar dólares para el corto plazo. Porque puede llegar a ese techo de 4.70. Y después bajar a 4.40, 4.30. Pero obviamente a la larga siempre el dólar sube. Y todavía vamos a fin de año. Lo vamos a ver en 500. A lo mejor. O antes de fin de año. De las elecciones y eso. Así que. Hace unos años estaba en 2.90. Y parecía caro en ese momento. Porque después bajó a 2.30, 2.40. Pero fíjense cómo está ahora. O sea. Es depende de los tiempos y los plazos. Por eso siempre es importante. Tanto en análisis ese del dólar. O en cualquier análisis que hagan. Que metan el plazo de tiempo. Su objetivo. No solo de porcentaje y de precio. Sino de tiempo. Porque no es lo mismo. Que yo analice Home Depot ahora. Que como les dije. Va a subir un poquito y después va a caer. Entonces. Me gusta. Pero está ahí nomás. Que analizarlo en largo plazo. Que a lo mejor tengo que ya verlo más en semanal. Y digo. Bueno. No. La verdad que. No le veo un gran cambio. Porque viene medio lateral. Y creo que va a ser un año así. Entonces. Bueno. Eso es otra cosa. O alguno más largo plazo. Que la ve que sube, sube, sube y sube y sube. Y dice. No. Pasa que acá subió mucho. Se pasó de rosca. Acá corrigió. Y ahora va a seguir por un camino alcista. De largo plazo. Y en 2 o 3 años va a estar mucho más cara que ahora. Y bueno. Por eso siempre los plazos son fundamentales. En los análisis. Porque si yo te digo. Que hay una empresa fea. No quiere decir que de acá a 3 meses siga siendo fea. Sino que a lo mejor cayó por 3 meses. Y está en un precio que empieza a ser linda. Así que bueno. Es cuestión de. De eso. Espero a que baje para comprar papeles. A que baje el CCL. Para comprar CDRs. No está mal. No está mal. Igualmente. Si la acción en dólares está barata. Podés comprar igual. Porque bueno. En ese equilibrio. Te baja el CCL. A lo mejor tenés la suba de la acción en dólares. Y estás en el mismo equilibrio. Lo que me pasó con YPF el otro día. Que yo vendí. Porque en dólares no me gusta tanto. Pero en pesos siguió subiendo. O sea. Es depende. El momento. El momento. Bueno. A ver Trip. Se mantiene ahí. No. La verdad que no recupero nada. Yo pensé que iba a subir mucho más acá en este momento. O incluso acá el otro día. Y no. Se planchó bastante. No hay. No hay compra. No hay gente que quiera comprar Trip. Evidentemente. Evald también estaba para subir. Y sin embargo se planchó bastante. Y esta lateral. El drogista. Disney. Arriba de la media 20. Un poquito mejor. Un poco más lateral. O de corto de la solaturalcista. Pero. Tampoco es que. Este. Moviéndose mucho. La verdad que está muy. Muy tranquilo. Hoy por hoy. El mercado. En estas. Estos días. Como esperando algo. El mercado está como agazapado. Esperando algo. Negativo. O positivo. Que lo haga explotar. Explotar para un lado. Para el otro. Pero. Muy tranquilo. Muy agazapado. Muy bien. Veremos qué pasa. El mercado de Estados Unidos. Va a subir en algún momento. El tema es la disponibilidad. Que tenés para comprar acá papeles. TX. Me gusta para una cucharada. A ver. Ternium. No está tan mal. Está ahí en la media de 20. Puede caer un 4 o 5%. Pero. Después seguiría subiendo. Así que. El corto plazo. Creo que no me gusta mucho. Está un poco alto. Los indicadores. Aunque bueno. La verdad que puede subir. Si quiere. Porque está en la mitad. Y el estocástico. La verdad que se puede hacer. Lo boludo. Y mantenerse alto. Y el precio está ahí nomás. Y la verdad es que puede ir. Para cualquier lado. Más que esto. Yo pondría. Esto. Que puede llegar a bajar. 4%. Pero también puede subir. Un 8 o 9. Así que. Bueno. No está tan mal. Obviamente si baja. Es mucho mejor comprar acá. Pero bueno. Hoy por hoy. Es un riesgo beneficio. 1 o 2. Sí. Y presenta balances. Mañana. ¿Qué pasará con ese balance? Si me apuras. Los últimos dos balances. Se dieron bien. Y subió el precio. Si me apuras. Te digo que lo veo bien. Al balance. Mañana. Bueno. Les recuerdo a todos. Que no pensé. Están los ETFs del canal. El de renta fija. El de renta variable. Para que vayan a adquirirlos. Y a comprarlos. Ahora que está bajando el Ethereum. Mucho mejor. Mucho. A mucho mejor precio. Para el futuro. Y bueno. Acuérdense que. Se. Valorizan. De acuerdo a las. Estadísticas del canal. Que. Año a año. Van a ir creciendo. Así que. Es una oportunidad de. Ahorro. Y o inversión. Si sube mucho. Ethereum. En dos años. Junto con el Bitcoin. Y su próximo halving. A ver. Boeing. 0.30. Bastante lateral. Sin muchos cambios. Apple. 0.19. Está todavía en tendencia alcista. John Deere. Es que tiene un buen. Largo plazo. Pero de corto. Viene medio caído. Está bajo las medias móviles. Y le costó. Incluso. Le costó ahora subir. Incluso bajó fuerte. Y como que. Pull vacío. Como para seguir bajando. Con lo cual el corto. Está medio feo en John Deere. Pero bueno. Acá en John Deere. En Rosario. Tenemos un infiltrado. Ahí trabajando. En las arcas. De John Deere. Así que cualquier noticia. Que se pueda llegar a. A flotar. La vamos a. A rumorear. Desde antes. Pero bueno. Igual John Deere. Ahora está bastante. Bastante. Paupérrima. En el corto plazo. Ah. Netflix. Recuperó algo. No. La verdad que muy tranquilo. Mucho cero y algo. El día de hoy. Coeur recuperó. Que venía en caída. No. La verdad que todavía. Sigue en rebote. Bueno. Indicadores. Podemos dejar un poco más. Esto cástico. Parece. Que llegó un piso. Pero veremos. ¿Está en 0.5? A lo mejor si está en 0.5. Sí. Si lo tomamos de cuerpo. Sí está en 0.5. Si lo tomamos de sombra. De vela. Ya pasó el 0.5. Pasó también las medias móviles. Tanto la de 20 como la de 200. Hay un poco de dudas. Con qué pasará acá. En Coeur. Bueno. Y dentro de las que más subieron. Tenemos avioceres. eBay. Lloyds Banking. Brazilian Food. Square. Occidental Petroleum. Caterpillar. UGP. Chevron. Bilbao. Nike. Vista. A ver. ¿Vista? Sigue arriba de la media de 20. De trollera también. Que esta semana puede irle bien. Y puede llegar a subir. 6%. Etsy. 0.7 y pico. Todavía sigue paupérrimo. También percibe el caso de Trip. Que le tenía fe. Sin embargo todavía le está costando el corto plazo. Va a subir. Va a subir. Pero. Pensé que podía subir ahora rápido de corto. Y la verdad es que. Como el mercado les dije antes. Que está bastante. Esperando algo. Estate tranquilo. Todavía no sube. Ni baja tampoco. Bueno. Y así estamos. Viendo que pasa. A la expectativa. Atán dice. Energéticas en Argentina. Para acumular en largo plazo. NUE tiene sedar. Me parece que no. Nunca la vi. Nunca la escuché. NUE. Bueno. Acá tenés un. Un Bima. De Nucor. Corporation. Que está arriba de la media de 20. Puede irle bien esta semana. A ver qué volatilidad tiene. Bueno. Eh. Aceptable. Y acá tenés un NUE. En Bima. Que debe ser el sedar. Ah. Sí. Tiene sedar. No debe tener mucho volumen. Pero hace mucho que cotiza. Con lo cual. Algo. Si tiene más de 20 operaciones. En el día. Ya está. Podés cotizarla y operarla. Así que NUE. Parece que sí. Tiene sedar. Y vale 440. 440. 440. 440. 440 pesos. alguna, y bueno, cualquier cosa habría en la descripción de este vídeo.